¿Dónde está el mazo? ¡Tienes que morir! ¡Tienes que morir! A ver, soy segundo Si me toca a la arquerita, entonces sí Tendré una malabuena Si no me toca la arquerita O el goblin Me ha tocado justo la tercera Al menos me ha tocado algo del turno ¡Oh! ¡Oh! Vale ¡La has matado! ¡Pío puta! Vale, ahí está ¡Ay! ¡Castillo! ¡Ostras! Como sepa calcular bien lo del castillo Estoy en la mierda Podría forzarle El tema de descontrolar un poquito lo del castillo Siguiente turno, evolución Y ahora va a bajar bichos Sí, sí, porque tiene el castillo Lo que no puedo permitir es que el castillo Se active con un Floral Fercer Vale Vale Evolución Siete cartas, hermano Para la lluvia Tengo siete daños con la lluvia de flechas ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esto ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo? ¿Yo? Dejamos esto Y esto Me la podría hasta devolver Pero me parece que es un poco greedy ¿Devolución? Sí Tengo seis daños actualmente Oh, la tiene animada Como mola Vale Vale Quiere llenar la mesa para activar el castillo En el siguiente turno Vale Vale Puedo asustarle con el... Con el reaccionante Un poquito así Para que sepa que tengo uno Más que nada ¿Eso o la lluvia directamente? Exactamente Sí, lluvia Está a 18 vidas Necesito Dos rinocerontes más Sí Pum Me baita de a mí mismo Vale La he liado un poquito Solo Quiero saltar Por eso Con el reaccionante T USCIS No te voy ¿Por qué? El reaccionante Cuéntame Siempre Lola Lea un poquito Deje Otra de estas Lo bajo Estoy muerto como tenga algo que cargar Vamos a arriesgarnos Vamos a jugar bien Mi siguiente turno, si me toco a otro rinoceronte, tengo letal Otro castillo Me la ha matado Valdrok, prácticamente Estoy a 3 de vida Oh, 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 rinoceronte Toma, llego, llego, llego Estoy humillado Y pum Y pum Por esto Nerfean OTK Y no he usado los goblins OTK tira sin goblins Los goblins solo la mejoran Por esto recibe el nerfeo Y por eso se lo merece No pey No pey Ele